LASARILLO 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 es un asistente móvil que funciona a través de una aplicación y que está buscando ayudar a la persona en situación de discapacidad visual, siendo sea ceguera o baja visión, usa la aplicación de la persona y le da información por medio de mensajes de voz de su entorno. Los servicios que hay, los paraderos, las calles que está caminando y eso le da más referencia a la persona y más autonomía. Después de la tesis, pude postular este proyecto a un fondo de innovación de Corfo. Justo en esa época se está armando lo que es OpenBot Chef y el OpenLab y la verdad es que postulé y, bueno, nos aceptaron. Empezamos a usar tanto el espacio como también las asesorías y mentorías de OpenBot Chef. La aplicación de LASARILLO es 100% gratuita para todos los usuarios y nuestro modelo de negocio va principalmente con las empresas de atención que funciona público. Actualmente hay ya dos años y medio como empresa. Nuestros principales clientes en Chile son el Banco Estado, Lollapalooza, Museo de la Memoria, donde la aplicación funciona de forma distinta en cada uno de estos espacios entregando accesibilidad y realmente orientación en estos lugares. actualmente nos han ayudado tres iniciativas globales. Una está en Londres, otra en Berlín, donde estamos en un programa de aceleración que dura un año. Estados Unidos, que también fuimos en un programa que financia el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esperamos prontamente llevar los servicios que actualmente estamos vendiendo en Chile a otros países y uno de nuestros targets es el Reino Unido y de ahí poder llegar a otros países en Europa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!